Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque, hubo que hacer un parte. Y vino uno y dijo, pero ¿cómo te cruzas así en mi galaxia sin señalizar? Y otro contestó, ha sido tú que no me viste y eso que tengo 12.742 kilómetros de diámetro. Entonces fue cuando aparecieron los peritos. Que si estos subátomos no son originales, que si le falta el papelito azul sellado, que si voy a tener que consultarlo con la central. Y llamaron al departamento de legales a quien le llevaría un tiempo leer la letra microparticular. Hasta que llegó línea directa y dijo, a ver, a ver, esperen. Señoras, señores, si no hacemos las cosas diferentes no avanzamos. Pongamos al cliente en el centro. Adán y Eva, la humanidad nos espera. Bajémosle mucho el precio quitando los intermediarios. Que pueda contratar su seguro por teléfono o por internet. Démosle vehículo de sustitución, pero no de la edad de piedra. Ayudémosle gratis a pasar la ITV. Evolucionemos. Y premiemos sus coches eléctricos. Y sus patinetes y motos también. Demos seguro de hogar que también proteja a sus mascotas. Y que además te regale un seguro de médico online. Con reparación de electrodomésticos 24 horas, servicio a manitas, asistencia informática. En línea directa ya revolucionamos el seguro de coche. Y vamos a evolucionar el futuro de todos los demás. Cámbiate en el 917-700-700 o en lineadirecta.com. El valor de ser directo.